Nuestro carro es feo. Estoy de acuerdo. El viejo no tiene nueva electronegía. Me siento mal. Quiero arreglarlo. ¿Qué debemos hacer? Tengo una idea. ¿Qué es? Vamos a mover nuestro carro a el taller de automóviles. En la tienda podemos obtener nueva tecnología para nuestro carro. Será divertido. Eso será divertido. ¿Dónde debíamos ir para las reparsiones? Conozco una tienda al otro lado de la calle. Será perfecto para arreglar nuestro carro. Pronto nuestro carro estará buscando nuevo. ¡Vámonos! Hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puede usted por favor reparar nuestro carro? Es muy viejo y no tiene nueva tecnología. ¿Cómo es nuestro carro nuevo? Conzoco la tecnología perfecta para agregar a este carro. Este carro era basura. Este carro tiene nuevas llantas, capo, parabrisas, volante, radio, pintar, y mucho más. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.